¿Qué fue lo que sucedió? ¡Fatma, la apuñala! ¡No lo sé, mi hija, sí, velo lo sé! ¡No le sucederá algo malo a mi madre! ¡Quiero ir con ella! No pasa nada, querida. No, tranquila, quédate con la señora Fatma. ¡Anda! ¡No, iré contigo! ¡Uzra! Dije que te quedarás. Señora Fatma, deténgala. Querida, ven conmigo. ¡Madre! ¡Madre! Ustedes que miran, todo está bien. Fue un accidente. ¡Un accidente! ¡Vamos, váyanse! ¡Madre! 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 ¡Deje que no, tranquila! ¡Madre! ¡Madre! Está bien, está bien, cariño. Tranquila. ¡Madre! ¡Mi madre se va a morir! Gracias, su querida. Todo estará bien, pequeña. Muchas gracias. Buen provecho, señor. Papá, ¿qué estamos haciendo aquí? Quiero que tú y yo hablemos de hombre a hombre. Te hice una simple pregunta. ¿De qué hablaste con Cader? ¿Por qué la hiciste llorar? No tiene que ver con el orfanato, ¿verdad? No, no. No es eso. Mira, Cader es tu amiga. Si comienza a decirte tonterías, no le creas. ¿Qué tonterías? La madre de Cader tiene problemas con el hombre del que se divorció. Por la custodia de su hija menor, creo que quiere recuperar a su hija. Me pidió ayuda, pero le dije que no quería involucrarme en esos asuntos. ¿Y eso qué tiene que ver con Cader? Bueno, supongo que la señora Banu puso a su hija en mi contra. La niña vino a la casa y estalló conmigo. Kuni, por favor, que tu madre no lo sepa. ¿Cómo lo interpretaría? ¿Qué hay que malinterpretar, papá? Supongo que me estás contando la historia completa, ¿cierto? Kuni, no confías en mí. ¿Acaso te he dicho alguna mentira? No lo has hecho. Ronda, sigue comiendo. Se quería de Gokan porque lo siguió esa mujer. Maldita mujer, que ala la maldiga. ¿Cómo fue capaz de hacerle esto? Semre, cálmate, no te alteres. Ya la atraparon, pagará por lo que ha hecho. No soporto ver que ella esté viva. ¿Por qué dejó a Gokan en ese estado? Que hubiera llamado a una ambulancia. Gokan estaría vivo ahora. Lo habría hecho si tuviera conciencia. Primero le ocasionó la muerte y luego siguió viviendo como si nada hubiera pasado. Si no hubiéramos ido tras de ese disco, todo estaría igual. ¿Se lo dijeron a la señora Emine? No. Ella aún no lo sabe. Me voy, chica. Iremos contigo. No, Kade. Supongo que quiere estar sola. Dejemos que vaya con la señora Emine. De acuerdo. Dejamos sola a Meral. Voy a verla. Está bien. Nunca nos faltan problemas. ¿Diga? ¿Señora Fatma? ¿Qué? Señora Fatma, ¿qué está diciendo? ¿Qué sucede? ¿En qué hospital? Está bien, está bien. Iré enseguida. ¿Qué sucede? ¿Qué hospital? Llevaron a mi madre al hospital. ¿Qué? Espera, voy contigo. Zungul. En fin. Espera, espera. Voy contigo. No. ¿Qué? Lo que he hecho. ¿Qué dices? No puedo. Doctor, doctor, no morirá, ¿cierto? En este momento no podemos asegurarlo. No la deje morir. Tenemos un hijo. ¿Qué voy a hacer? No puedo encargarme solo de él. Me sude. Me sude. No te mueras. No te mueras. Me sude. Quirófano. ¿Usted es familiar de la persona apuñalada? Soy su esposo. ¿Estaba con ella? Así es. Venga con nosotros, señor. El doctor me dijo que necesitaban sangre y que no me moviera de aquí por sí. Tenían que hacer una transmisión. Lo anunciarán cuando la necesiten. Venga con nosotros. ¡Señor Eminé! ¡Señor Eminé, soy Semre! ¡Abra! ¡Señor Eminé, soy Semre! ¡Señor Eminé, soy Semre! ¡Señor Eminé, ¿dónde está? Esa maldita. Había una asesina dentro de ella. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué mató a Gokán? ¿Sabes lo que estoy pensando? A Demé le gustaba mucho Gokán. Tal vez la señora Nazan lo hizo para separarlos. No digas tonterías, Zongul. ¿Entonces por qué? ¿Qué podía tener esa mujer contra Gokán? No lo sé. Él era tan joven. ¡Qué ala la maldiga! ¿Cuándo será el día que vivamos en paz? ¡Ya no lo soporto, Zongul! ¡Estoy cansada de esto! ¡Meral, no llores, cálmate! ¿Ahora qué te sucede? ¿Dónde está la antigua Meral? Te enfadabas cuando alguien lloraba. Nada podía destruirte. ¿Qué sucede, Meral? No puedo ser fuerte. Mi madre está en la cárcel, Zongul. ¿Saldrá de ahí, Meral? ¿Hasta entonces seguirás sintiendo lástima de ti misma? Es verdad. Soy Meral. En este momento no puedo hacer esto, ¿sabes? Tengo que hacer un plan, así es. Todo estaba normal, señor oficial. Salí del trabajo y luego me dirigí a casa para almorzar. Entonces nuestra... Quiero decir, mi esposa, Mesude, tomó el cuchillo para cortar un poco de pan. Lo tomó y luego se tropezó. Así fue como sucedió esto, señor. Escuche. Míreme a los ojos, por favor. Vea un tonto frente a usted. En lo absoluto, señor. Juro que digo la verdad. Y si no me cree, pregúntele a ella cuando despierte. Pero... ¿Y si no despierta? ¿Eh? ¿Qué pasa entonces? Estaría arruinado. Señor, ¿ahora qué tanto está murmurando? Vamos, hable. Hable o lo va a la ventana. Oficial. Estoy hablando, pero no me cree. Y si no hablo, se molesta. ¿Qué hago? En la casa solo estábamos la pobre señora Eminé y yo. ¿Quién es ella? Eh, ¿la señora Eminé? Es una amiga de la familia. Eh, pero... Recientemente le asesinaron a su hijo, así que está un poco confundida. Es una mujer un poco extraña. Solo estábamos sentados. Además, ¿quién querría lastimar a Mesude? No somos de la mafia, señor. Le juro que eso fue todo lo que pasó. Está bien. Escribiremos su testimonio. Y cuando despierte, podremos interrogar a la paciente. Eh, claro, claro, está bien. Eh, pregúntenle. Ella les dirá lo que pasó, señor. Eh, bueno, con su permiso. ¿Puedo ir a ver a mi esposa? Está bien, puede irse. No lo pierdas de vista. Ahora te tengo que atrapar, Nazan. ¿Qué vamos a hacer? ¡Madre! Efne, hablé con el abogado. ¿Irá a verla? Anda, ve a lavarte el rostro. También iremos a verla. Anda. Está bien. ¿Es el teléfono de mamá? Yo contestaré. Voy a arreglarte. Sí, está bien. Hola. Anda. Pásame a tu madre, deprisa. Mi madre no está. No me mientas. Escucha. Tu madre está tratando de culparme. Emine estuvo a punto de apuñalarme afuera de mi propia casa. Pero dile esto a tu madre. Que no va a salirse con la suya, ¿entendido? ¡Ya basta! ¡Cállese! ¡Cállese! La policía se llevó a mi madre. La policía se llevó a mi madre. ¡Es en la estación! No puede ser. Se la llevaron. ¿Qué debo hacer? Cálmate. Cálmate, que mal. Contrólate. Contrólate. ¿No viste? Ni tampoco escuchaste. ¿De acuerdo? Encontraste el disco en el piso y lo tomaste. Después lo olvidaste en casa. Eso es todo. Eso es todo. Ahora debes memorizar esto. Memorízalo. Cálmate. Está bien. Está bien. Así me gusta. Has pasado por muchas cosas, Kemal. También pasarás por esto. No te preocupes. Puedes hacerlo. ¿Cómo conoció a Loxizo? Era amigo de mi hija en la escuela. Nos visitaba en casa. Mi hija le prestó dinero y me enteré tiempo después. ¿Ustedes discutieron por eso? No discutimos. Pero estaba muy molesta. El chico se alteró, estalló. Entonces decidí seguirlo. Solo quería hacer las paces. Estaba justo detrás de él. De pronto, presionó el freno. Y me estrellé contra él. Me bajé enseguida. Creí que estaba muerto. Primero me asusté y corrí. Pero luego me arrepentí y regresé a ayudarlo. Pero ya no estaba ahí. Luego supe que estaba muerto y me dio miedo. Esa noche usted tuvo otro accidente. Sí. Estaba muy alterada. Perdí el control y me estrellé contra una pared. Señora Nazan, lo siento. Se reservó su declaración. No. Le dije todo. ¿Pero por qué no me esperó? No tengo algo que esconder, señor Ahmed. Le dije al oficial todo lo que pasó. Esta niña se acostumbró tanto a la señora Emine que quedó devastada cuando la abandonó. Señora Neriman, por favor. Usted no debe decirle que la abandonaron. ¿Entonces qué debo decir? La dejó y se fue. Ya no la quiso. ¿Por qué no me quiso, señorita Feride? ¿Soy una niña mala? Julgán. No debes pensar eso, Julgán. Eres una niña muy dulce y muy buena. Eres una niña adorable. Todos te queremos mucho. Señora, ¿no es verdad? Claro, lo es, lo es. Es verdad, sí, lo es. Julgán, te veré algo. Pronto el señor Toprak vendrá a buscarme. ¿Te gustaría volver a jugar con él, cariño? ¿No quieres jugar? Bien. ¿Entonces quieres caminar un momento? ¿No? Ay, no puedo soportar esto. Haz lo que quieras, llévala donde quieras, anda. Compramos un algodón de azúcar. Oh, querida, por favor, ya no llores. Anda, vulcán. Disculpe, soy la hija de Mesude y el más. ¿Cómo está? Está gravemente herida, la están operando ahora. Eilu, no llores. Eilu, no llores. ¿Entonces está herida? Así es, la apuñalaron. ¿Qué? ¿Qué? ¿La apuñalaron? Pero, ¿quién apuñaló a mi madre? Tú, tú, tú lo hiciste, ¿cierto? Tú le hiciste esto a mi madre. Tú lo hiciste, tú lo hiciste. ¡Qué alas de maldita! Pero, ¿qué estás diciendo? Esta chica perdió la razón. Escucha, cuando tu madre despierte, podrás preguntarle quién la apuñaló. Ya basta, esto es demasiado. Déjame en paz, basta. ¡Ya cállate, tú lo hiciste! ¡No! ¡Eso es tu culpa! Ven, Eilu, anda, Virica, sentémonos. Guarda en silencio, este es un hospital. Disculpe a mi hija, está muy alterada, señor guardi. Cálmate. Solo eres una niña maleducada. Todo estará bien, tranquila. No digas que todo está bien y mi padre... Todo estará bien. Ven, ven. Hola, señor Rustem. Hola, Guney. ¿Cómo estás? ¿Conoces a Kader? Sí, así es. Dile que venga. Está bien. Ándale. Meral, ¿no están en el jardín? ¿A dónde habrán ido? No lo sé, tal vez están en el comedor. Ah, chicas, alguien está preguntando por Kader. ¿Quién es? Pues, no lo sé. Iré a ver, espera. No lo sé. No lo sé, la estamos buscando. ¿Qué sucede? Te lo diré, pero no debes malinterpretarlo. Dime, Guney, ¿qué sucede? Su madre convenció a Kader para que hablara con un lado. Papá me lo dijo. ¿Panú y tu padre? ¿Ellos qué tienen que ver? Ya, lárgate de mi pista. ¿Por qué sigues aquí? Yo estoy aquí. Lárgate. Ah, ya deja de hablar. Tú eres su hija, pero yo soy su esposo. No me iré. Escucha. ¿Señora Emine? ¿Señora Emine? ¿Cómo fue que se enteró? Señora Emine, está enferma. Venga, siéntese. No, hija, no estoy enferma. Señora Emine, escuche. El asesino de Gokan ya está con la policía. Señora Emine, la señora Nazan lo hizo. Lo sé. Lo sé. Siempre ha sido buena conmigo. Perdóname. Lo siento, pero... Señora. Señora Emine. Vaste a un lado, niña. Señora Emine, veo que está muy mal. Incluso podría desmayarse. Ande, siéntese. Venga conmigo. Hija, perdóname. El hilo no lo sabía. Señora Emine, ¿por qué no viene conmigo? Está alterada. No se alicia. Venga conmigo. Siéntese aquí. Vamos, siéntese. Ah, la enfermera. ¿Cómo está mi madre? ¿Está bien? La operación continúa. Cuando termine, el doctor saldrá a darles informes. ¿Por qué no nos dicen nada? ¿Por qué? Está bien. Está bien, cálmate. Cuando el doctor salga, nos dará informes. Entonces, cuando papá dijo que no lo haría, Cadere estalló. Cuando tu padre no quiere ayudar, no ayuda. Bueno, no, es que no quiere ayudarla. Lo que sucede es que no quiere involucrarse en asuntos familiares. Me pregunto qué está haciendo Cadere en este momento. Tu teléfono hará una llamada. Pero escucha, Zongu. No le digas que estoy empadado. Solo quiero hablar con ella como amigos. Está bien. Hola, Ilul. ¿Cadere está contigo? ¿Dónde están? ¿Qué dices? ¿La apuñalaron? Señora Emine. Escuche, tuve compasión. Y no le dije a la policía. Les dije que mi esposa había tropezado con un cuchillo. Que había sido un accidente. Me sube, dirá lo mismo. Así que no se preocupe, señora. Pero, por favor, no le diga a la policía o... De lo contrario, confundirá a todos. ¿De acuerdo? No es necesario. Aceptaré mi culpa. Pero, señora, no se suponía que usted iba a apuñalarme a mí. Solo fue un accidente. No hay necesidad de crear más problemas. ¿Eh? Y si te mueres, qué mal. ¿Cómo podré ver a esa pobre chica? Vaya, eres un ejemplo de honestidad. ¿Qué? ¿Soy el único malo aquí? Cariño. Hija. Debo decirte una cosa. Yo apuñalé a tu madre. Señora Emine, ¿qué dice? Señora Emine, ¿qué fue lo que hizo? Viene una sangre. Dijo que Kemal había asesinado a mi hijo. Yo solo quería que pagara por lo que le hizo a Bocan. Tu madre se puso frente a mí. Lo que pasó fue solo un accidente. Cariño. Si algo le sucede a tu madre, quiero que sepas que yo seré la responsable, hija. Eilul. Eilul. Hija. Escucha. Escúchame, hija. Esto no es culpa de nadie. Debes estar segura de que Nazan es la única responsable. Y seguro que tu madre perdonará a la señora Emine. Estoy seguro de que ella lo hará. Escucha. Por favor, no le digas nada a la policía. O vas a perjudicar a esta mujer. ¿De acuerdo, hija? No debes hacerlo, ¿está bien? No te preocupes. No te preocupes. Hija. Dile a la policía. Lo que tú quieras está bien. No podría. No, 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 no podría. ¿Cómo podría entregarla a la policía? Váyanse. Váyanse. Váyanse de aquí, señora Emine. Por favor, váyanse. Váyanse. Fue un accidente. Un accidente, ¿de acuerdo? De acuerdo, señora Emine. Fue un accidente. Venga, venga. Siéntese aquí. Ande. Ande. Siéntese. No puede ser. No puede ser. No. Abogado, ¿qué está diciendo? Por desgracia, es cierto. Su madre aceptó que fue la que lo golpeó. La grabación de la cámara apoya su testimonio. ¿Cómo? Tiene que hacer algo. Solo fue un accidente. Que deje libre a mi madre. Ahora es imposible, Daphne. Quiero ver a mi madre. Por favor, lléveme con ella. No te preocupes. Verás a tu madre. Solo esperen. Serkan, ¿qué vamos a hacer? Está bien, Daphne. No te preocupes. Tranquila. Volcán, anda. Vamos al sube y baja. No quieres ir, pero es muy divertido, cariño. Anda, vamos a enseñarle, Feride. Mira, Volcán, míranos. Anda, ahora es tu turno, baja. Feride, esto no puede. Don Pratt, dime por qué estoy aquí. Supongo que no funciona. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Por qué tienes esa cara? No entiendo. ¿Estoy gorda? ¿Estoy gorda? ¿Acaso estoy muy pesada? ¿Eso estás insinuando? No, no dije eso, cariño. ¿Estás mintiendo? Anda, muévete, anda, anda, muévete. Qué gracioso. Lo ves buscando para que es muy malo, ¿cierto? ¿Puedo subirme al columpio? Ah, es una buena idea. Ay, Feride, lo siento mucho. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Levántame. No soltaste. Lo siento. En fin. Vamos al columpio. Ahora te aseguramos. ¿Estás lista? ¿Le gusta columpio? ¿Es divertido? Querida. Qué bien, usted es una buena madre. No es mi hija. Resultaron que estamos casados. Feride, algún día lo haremos, pero los problemas con los niños nunca terminan. Tienes razón. Tepra, quiero comentarte algo. ¿Qué pasa? Fue la señora Nazan quien atropelló a Gokan. ¿La señora Nazan? ¿La madre de Serkan y Dene? ¿La madre de Serkan y Dene? ¿La madre de Serkan y Dene? ¡Madre de Serkan y Dene! Mis queridos hijos. No llores, no llores. Saldré de aquí pronto, te lo prometo. Tranquila. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Me vergüenza que seas mi madre. Hijo, no lo hice a propósito. Fue un accidente. Él se detuvo de pronto y no pude frenar. Y lo dejaste ahí, ¿verdad? Si lo hubieras llevado al hospital, estaría vivo. Regresé. Regresé enseguida, hijo. Pero ya no estaba ahí. Así que creí que estaba bien. Creíste que estaba bien. ¿Y entonces por qué murió? Tú no puedes ser mi madre. Imposible. Madre, madre. También me van a meter a la cárcel, ¿cierto? Yo también oculté que lo sabía. Calla, calla. No se te ocurra decir algo. ¿De acuerdo? Tú nunca viste ese disco. Tienes que actuar como si acabaras de enterarte. ¿Está bien? Y usted busca a Kemal. Dígale que si no quiere ir a la cárcel por chantaje, que no diga que le di dinero. Tiene que encontrar una salida. No se atreverá a hablar, señora Lezano. Lo arrestaría enseguida. Y recupere todo el dinero, hasta el último centavo, y déselo a ellos. No se preocupe, señora. Hoy mismo buscaré a Kemal. Está bien. Devne, André, debemos irnos. No, tenemos dinero, madre. Nos enviarán al orfanato si te quedas en prisión. Tranquila, hija, tranquila. Todo estará bien. Confía en mí. Ahora, deben irse de aquí y no olvides lo que te dije, hija. ¿Está bien? Váyanse. No quiero que sigan en este lugar. Anda, hija. Devne, anda. Debemos irnos. Anda, cariño. ¿Quieren chicas? ¿Quieren chicas? Lárgate. Eres un descarado. ¿Acaso no tienes vergüenza? No puede ser. ¿Acaso yo apuñalé a tu madre? Anda, come un poco. Pero tú eres el culpable. Largo de aquí. ¿Por qué no lo entiendes? Vaya, no coman si no quieren. Han pasado horas. Pensé que ustedes tendrían hambre. Pero eso es lo que me gano por ser buena persona. Ah, la ruda llegó. El equipo está completo. Cállate. Elul, ¿cómo está ella? Bueno. Salió el doctor. ¿Cómo está mi madre? ¿La operación terminó? Aún no termina. ¿Por qué tardan tanto? Díganme. ¿Me están ocultando algo? ¿Mi madre está bien? Sea paciente, por favor. Eino. Hija. ¿Qué dijo el doctor? ¿Ella está bien? ¿Y aún lo pregunta? Váyase de aquí. Váyase. Elul, ¿qué te pasa? ¿Por qué la tomas contra ella? Shh. Tú no sabes, Gunay. Les explicaré. ¿Y qué vas a explicarnos? Ven. 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 Hola, señora Nazal. ¿Saldré, cierto? Iré a la corte y podré defenderme. ¿Qué sucede? ¿Por qué no me contesta? El fiscal tomará su testimonio y lo presentará al juez. El juez decidirá si enfrenta el proceso en la cárcel o no. Por favor, no intente confundirme. ¿Voy a salir de este lugar o no? Es probable que no la dejen libre. Entonces irá a prisión. Señora, sus manos, por favor. No. No pueden tratarme como una criminal ordinaria. Señora, sus manos, por favor. No dé problemas. Haga algo, por favor. Por favor, haga algo. Lo haré, señora Nazal. No se preocupe. 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 ¡Suscríbete al canal! Un bolso. Un bolso. Anatoleos. Esta bolsa tiene motivos anatolianos. ¿Ves? Sí, motivos anatolianos. Y es muy barato para ti. No, no me gusta. Gracias. Me gustaría mucho más. Gracias. ¡Esperen! 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 ¡Solo 10 dólares! ¡10 dólares! ¡10 dólares! ¡10 dólares! ¡Muy barata! ¡Muy cheap! ¡Dice! Señora Mesude. Supongo que hoy fue un día muy productivo. ¿Vendió todas las toallas? Las vendí, gracias a Allah. Entonces, déjeme invitarle un té, por favor. No. Tengo que ir. No, no te dejaré ir. Me enfadaré. Puedes ver. Te estoy tuteando. Solo espero que eso no te importe. Claro que no. Entonces, ven. Prepararé el té con mis propias manos. Hice un pastel. ¿Pero eso es verdad? No, lo compré en la tienda. Es muy divertido, señor Kembal. Puedes reírte. Y no digas que no te invité un pastel. ¿Qué pasa? Podemos tomarte juntos, querida. Podía venir sola, señor Kembal. Disculpe la molestia. Ah, se supone que ibas a hablarme de tú. Qué vergüenza, Mesude. Está bien. Podría ser. ¿Qué podría ser? Amor. Madre, no la recibas. Madre, es venenosa. No la recibas. Madre, no tienes dolor. Todas las espíritas mas, la atención. Oh, yo, je işte. Todas las lá evases. Tratios de las lágrimas. Nadie los penetrados ceraken. Muchas gracias a vos. Todos los entrenamientos se cub호 de Dios. No mires así a mi hija. No la mires. No la mires. No mires. No mires a mi hija. No la mires. No. 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 No.